Un niño de aproximadamente ocho años que disfrutaba en familia dentro de un balneario en el municipio de Tamazula, en un intento por lanzarse de un trampolín, cayó al perder el control, resultando con lesiones en espalda baja y en la zona de cadera. La caída fue cerca de dos metros de altura a un costado de la alberca. A la llegada de los elementos de protección civil, el menor fue estabilizado y trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención la tarde del domingo 2 de julio. Un poco antes de las seis de la tarde del domingo 2 de julio, nos reportan la caída de un menor de aproximadamente dos metros. Nos mencionaron que de un trampolín en un balneario conocido por ahí en San Antonio, cerca de la colonia del bosque. Y efectivamente al llegar se encontraba el menor todavía a un lado de la alberca, no lo quisieron mover. Nos habían dicho que había perdido el conocimiento y que había convulsionado. Al llegar ya hicimos el interrogatorio y vimos que no, no había convulsionado y tampoco había perdido el conocimiento. Simplemente lo que vieron tal vez porque con el impacto se golpeó la espalda y tuvo un poco de sofocamiento, un poquito de asfixia por el impacto y es lo que tenía el menor. No tenía golpes en la cabeza, no perdió el conocimiento, solamente fue el impacto en la espalda que le amortiguó mucho que traía un chaleco salvavidas grueso y le amortiguó mucho la caída, aunque sí manifestaba bastante dolor en espalda baja y en zona de cadera. Lo estabilizamos y lo trasladamos al hospital del IMSS de aquí de Tamazula. Tenía ocho años de edad, el menor, y aparentemente subió al trampolín y perdió el equilibrio por sí solo y cayó de dos metros aproximadamente. Se encontraba con su familia en el balneario, de hecho ahí estaban sus hermanos, su mamá y su papá y su mamá fue quien la acompañó al hospital. Elementos de protección civil continuaron brindando las recomendaciones ante este tipo de accidentes. Estar al pendiente de los menores, toda familia que acude tiene que estar muy al pendiente de los menores, ya sea hay albercas que a veces son profundas y la mayoría de los menores pues no saben nadar, no tienen los conocimientos y a veces la familia por estar distraída no los está viendo y pueden caer al agua o pueden pasar accidentes como los de este tipo que también el menor no tenía nada que estar haciendo a esa altura y en un trampolín mucho menos, o sea que extremar precauciones con los menores.